Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo reunión entre las autoridades de policía y los candidatos a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, donde se tocó el tema de contexto de seguridad y convivencia ciudadana del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Aquí se ha querido traer a los candidatos para la Alcaldía de Barranca Bermeja, es una actividad que se está desarrollando por parte del Comando Departamento de Policía Magdalena Medio. Lo que se busca con esta actividad es que con ellos coordinemos las diferentes actividades policiales, que ellos también conozcan cómo es el funcionamiento del Departamento de Policía, todas las actividades que nosotros desarrollamos, toda la actividad operativa, delictiva que tiene el Departamento y lógicamente también enfatizando aquí Barranca Bermeja, todas las actividades que un señor alcalde también puede realizar con las diferentes actividades como lo que es el Fondo de Seguridad Territorial y el Fondo de Seguridad también con respecto al Ministerio de Interior y Justicia, quien es que también articula esas actividades y esas capacidades. Igualmente darle y mostrarle esas falencias que también tenemos, por ejemplo, lo del tema del hacinamiento carcelario que tenemos y que se está viviendo actualmente en Barranca Bermeja. Asimismo, el tema de seguridad para los candidatos en el desarrollo de sus actividades de campaña fue fundamental en esta reunión. También medidas de autoprotección para ellos ahorita en época electoral, para que ellos también tengan en cuenta pues también todo su engranaje en la actividad política que ellos desarrollan en el municipio. No tenemos al momento alguna situación, alguna denuncia en contra de algún candidato, pero más sin embargo sí se han tenido otras con unos candidatos al consejo, obediles y demás, los cuales pues se hacen unas medidas de autoprotección y se les dan unas recomendaciones de modo general también para que se articule la policía y también de conocimiento con la Unidad Nacional de Protección. Según lo manifestado por el comandante operativo, Teniente Coronel Pedro Bonilla, hasta el momento no han recibido denuncias acerca de amenazas a candidatos a la alcaldía. Sin embargo, explicó la ruta a seguir en caso de presentarse. Nosotros tenemos una ruta en la cual se debe activar esta ruta, la redundancia, en la cual pues el candidato pone en conocimiento mediante una denuncia. Nosotros también articuladamente con la fiscalía, con la Unidad Nacional de Protección, pues damos ese requerimiento por parte del candidato y de la misma manera pues también activamos nuestra ruta interna, en la cual pues consta de unos patrullajes del sector, patrullajes a las siedes políticas, igualmente también unas medidas de autoprotección que la policía le recomienda al candidato, pues para que tenga en cuenta los diferentes desplazamientos y todo lo que converge la actividad política del candidato. Con esta reunión las autoridades buscan acercar a los candidatos al tema de seguridad en el distrito.